¿Qué es la invitación de la semana de la ingeniería? Es muy importante desde todo punto de vista, sino también muy importante para toda nuestra comunidad y para la provincia en general. La temática que está presentada realmente es extraordinaria, así que les deseo mucho éxito y agradezco nuevamente la invitación. En el caso nuestro es para visibilizar una experiencia muy concreta que se trata de la agenda ambiental que impulsamos desde nuestra ciudad, de la ciudad de Tafibiejo, que ha tenido a lo largo de estos años un impacto muy importante, no solamente en nuestra comunidad, sino también a nivel general. Y vamos a explicar en qué consiste esta experiencia. Primero vamos a dar un marco teórico de cómo está hoy la situación del calentamiento global, de los gases de efecto invernadero, y de qué acciones concretas podemos llevar adelante para mitigar este daño que se está produciendo, que tiene que ver no solamente con la acción colectiva, sino también individual de cada uno de nosotros, pero que en términos generales se concentra en las ciudades, y en ese sentido hay a lo largo y ancho del mundo en este momento, una serie de iniciativas muy valiosas que se están impulsando y que nos parecen importantes destacar, muy especialmente en nuestra ciudad, no solamente el impulso concreto vinculado a la agenda ambiental, sino también a los residuos sólidos urbanos, las tecnologías que se aplican para apropiarnos de ese valor y al mismo tiempo también transformarlo. Así que bueno, invitados están a participar de estas reflexiones, de nuestra experiencia, de la jornada, y por supuesto enriquecernos. Enhorabuena, nuevamente agradecido. ¡Gracias!